En el gobierno cobran, ahora mismo, Juan Bolívar Díaz, 40 mil euros. Juan Bolívar Díaz hace un trabajo. Yo te estoy diciendo, todo lo que estaba en un marcha verde, porque Juan TH, el reconocido comunicador, Juan TH, es un charlatán, preguntó que dónde están los hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que se manifestaron en la plazoleta de la Plaza de la Bandera en favor de un Ministerio Público Transparente de luchar contra la corrupción y la cero impunidad. Y les voy a decir dónde están, miren. El exdirector ejecutivo o líder de participación ciudadana, Carlos Pimentel, hoy es funcionario. Cobran 285 mil pesos. Jonathan Liriano, vocero y jefe de comunicación digital de Marcha Verde, también está en el gobierno, a través del partido de gobierno. Qué fraude. Él es relacionista público del ayuntamiento. PRM, 150 mil hacky. Por eso fue que lucharon. Manuel Robles, está en el gobierno con 200 mil pesos. Usted sabe que Bartolomé Buhals, aquí dice 200 mil, pero él gana más ahora, porque ahora está como director general de la Optic. Juan Bolívar Díaz, repito, está cobrando en euro, es diplomático, ahí está. Entonces, otros reputados periodistas, como el de aquí está Salazar, estuvieron cobrando hasta hace poco publicidad en el gobierno. Me informaron hoy que supuestamente ella canceló la publicidad que tenía en el mar de recero, de que para que no le dijeran eso, pero trascendió que hay un familiar de ella, una familia, no sé si hija o sobrina, que también está cobrando en el gobierno, no sé. No, no, pero ella cobraba publicidad en el gobierno del PLD, y eso me parece una muestra de democracia eso, ¿no? Y de tolerancia, de lo que debe ser. Ella, una principal crítica del gobierno del PLD, y cobraba su publicidad del PLD. Y ahora cobra y no critica. Bueno, ella critica ciertas cosas. Un videíto. Ella critica ciertas cosas. ¿Tú crees, tú crees, tú crees? Ella no se adhiere, o sea, te digo porque yo la sigo. Ok. La pregunta es simple. Ella no se adhiere totalmente al gobierno del PRM, no. Ella tiene, ella como es una periodista y como es una profesional, generalmente cuando tú eres un profesional y tienes muchas trascendencias, generas tus propias afluentes y tu propio marco de intereses. Yo te voy a hacer una pregunta, pues déjala aquí en el panel. Ella no es un cheque al contador del PRM. Bien, pero tú crees, tú crees que la pasividad que ha demostrado el talista Salazar, Uchilora, el propio Marino Zapete, ¿habría sido igual ahora si en el 2019, por ejemplo, el gobierno de turno, el PLD, hubiese bombardeado con bombas lacrimógenas, con bombas lacrimógenas, el local del PRM? ¿Tú crees que estuviera tan pasiva como están ahora? No, no, no. La pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual se hizo eso? No, no, ya estuvieran como perros con rabia. ¿Cuál fue el motivo por el cual las autoridades tiraron bombas lacrimógenas? En el partido. En el local del partido. ¿Por qué? ¿Cuál fue la justificación? No, porque para dispersar la manifestación, tú sabes que con el caso Calamar, ayer domingo se conocía, el domingo se conocía la medida de coerción, se suspendió para el miércoles, entonces minutos después que se suspendiera empezaron los bombas. Inclusive el instintiario que estaba ahí, te voy a hablar de fuentes noticiosas, el instintiario que estaba ahí cubrió, y la noticia dice, la Policía Nacional dispersó a los manifestantes del PLD mientras estos levantaban las manos. Si tú ves la cima, y si tú buscas la foto en el instintiario, los dirigentes del PLD, cuando vieron a la policía que se proponían lanzar la bomba lacrimógena, ellos se levantaron la mano, como cuando te dicen que van a ir presos, levantaron la mano en señal de que es pacífico, porque iban caminando hacia el Palacio de Justicia. Entonces ellos, ¿qué es lo que están diciendo con esto? Bueno, esta movilización es pacífica, nosotros vamos pacíficamente para allá y levantaron la mano. Como quiera le tiraron como cuatro o cinco bombas lacrimógenas. ¿Qué pasa? Que paralelamente allá en el Palacio de Justicia, que está a varias cuadras de la Casa Nacional del PLD, también bombardearon la Casa Nacional del PLD. ¿Y las autoridades han admitido eso? ¿Que fueron ellos? No, dijo Pesqueira, el vocero de la Policía Nacional, él dijo que no es verdad que la policía había tirado bombas a la Casa Nacional, sino que vendieron alrededor. Para la Casa Nacional eso no es verdad. Pero se grabó que se vieron agentes policiales bombardeando. No, yo no he visto video. Yo no he visto video de un policía lanzando una bomba a la cruz. A la Casa Nacional del PLD. ¿Mario lo ha visto? Escúcheme, escúcheme los videos, escúcheme los videos. Oye, ¿los videos qué hay? Hay videos de los policías lince con las bombas lacrimógenas arriba. Tienen que tenerlas, ¿verdad? Sí, pero no lanzándolas. No, espérame, espérame, espérame. Pero no lanzándolas. ¿Cómo sepa qué? No hay un video lanzándolas. ¿Para qué? Escúcheme, escúcheme. ¿Cuántos mataron? Los lince andan con la bomba lacrimógena. Sí, lo tienen que tener. Van y rodean la Casa Nacional del PLD. Para proteger. ¿Para proteger a quién? Bueno, cualquier cosa que se arme ahí. Todas las manifestaciones tienen que haber. Pero en la Casa Nacional no había manifestación. Ok, ya yo entendí la postura de ustedes. Yo lo que entiendo. Yo lo que entiendo. Yo entendí la postura de ustedes. Pero dame decirte. Lo que pasa es que coincidía con la reunión del Comité Central. Óyeme, la manifestación era en el Palacio de Justicia. En la Casa Nacional lo que había y lo que se anunció fue una reunión de su Comité Central del PLD. Donde Daniel Medina iba a dar un discurso que de hecho lo dio. Y en esa institución política, ¿verdad? Que condicionalmente tiene derecho a estar ahí, en su Casa Nacional del PLD. Hicieron esa reunión. A la salida de los dirigentes que iban a salir, como cualquier otro día que se reúnen, que salen a cada rato. Le tiraron varias bombas lacrimógenas. ¿Verdad? Se ven los lince alrededor de la Casa Nacional. Se ven la gente filmando a los lince. Y se ven la gente filmando a los policías cuando lanzan las bombas lacrimógenas. Inclusive, inclusive. Ah, se ven. En el negocio que está al frente, casi al frente, hermanos Villarque. Yo sé que quizás ellos no se vayan a pronunciar a esto porque no se van a tirar el gobierno en contra. Tuvieron que despachar a los clientes, a los comensales, porque se metió la humadera para allá. Entonces, la teoría que tienen algunos, como tú ahora, que apoyan eso. No hay un video donde se vea el policía detrás tirando la bomba de lacrimógenas y de fondo la Casa Nacional de Pélez cayendo, rebotando y que se vea que... Entonces, no fue un hecho que tiró. No. Me imagino que la compraron por eBay. Los policías tiraron la bomba yo mismo para decir que fue la policía. No, pero que tú tampoco puedes asegurar que porque los lince lo traían en su cuerpo, eso te daba pie y asegurar que ellos realmente la tiraron. Mi hermano, si hay policía ahí, si hay una manifestación y tiraron bomba lacrimógena allá, y aquí aparecen cuatro o cinco bombas lacrimógenas también, ¿y la policía quién la tiró? Yo la tiré. Señor. Como ustedes son muy lógicos, me da la gana. Ahora no son lógicos. Ahora somos estúpidos. No, no, estúpidos no. No, somos estúpidos. Estúpidos fue el que creyó de la casa esa, el que creyó que podía replicar el asunto de la bomba lacrimógena en la Plaza de la Bandera. Ese sí fue estúpido. Que quiso replicar ese asunto. No un policía, no. Uno de la casa. Claro, claro. Indignación ciudadana. Claro. Ese sí fue estúpido. O sea, que todos los videos que estaban ahí, que grabó a todos los policías alrededor y la bomba lacrimógena cayendo en el coche, se lo inventaron. Mi hermano, mire, ¿y dónde están los videos mostrando al policía lanzando la bomba? ¿Dónde están? Cuando aquí todo el mundo graba todo, ya. No, pero yo... ¿Qué es lo que estamos hablando? No, no, no. ¿Dónde está el video? ¿Pero dónde está el video? No, no, no. Habla de tu mierda. Por ahí habla. ¿Dónde está tu mierda? Yo no voy a... Que querían replicar... Habla de tu vaina por ahí. Yo no estoy disparando. Replicar lo de la Plaza de la Bandera, lo de la bomba, y que la gente se indignara, de los pobres peledeítas que los miran como lo tan... Eso era, eso era. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir algo, señores. Eso era. No, en bro... Ustedes lo que tienen es... Deja de consumir eso que tú consumes. Está bien. Ustedes lo que tienen es que quedarse tranquilos, porque esto es un circo. Quedarse tranquilos, aguantar sus 18 meses de cárcel, que es lo único, lamentablemente, que le va a pasar, porque después van a topar su casa. Pero si se ponen a embromar, y esta gente, que tienen pruebas, y que pueden meterlos presos, de verdad, se pueden poner eso, ¿ah? Oye, oye esto, oye como que debatimos aquí en este programa, oye Maracayo, ahí hay miles de gente, que todos vieron y dicen que la policía, y grabaron la policía... Miles de gente... Pero déjeme hablar. Miles de peledeístas. Sí, de peledeístas. ¿Qué son? Son perros, peledistas. Pero tiene que... La madre de tu gente. No. Pues tú tienes que... Miles de gente, pero tú tienes que identificarlo. No, porque estamos hablando del diablo, de qué estamos hablando. No, de qué estamos hablando. Mi hermano, tiene permiso. De qué estamos hablando. Tienes que identificarlo. Tienes que identificar a la puerta de la casa del PLD. Entonces, ¿te parece que no sabe? ¿Por qué te viene con sus retóricas? Mira de gente interesadas. Ajá. No. No, porque tú no te has interesado. Tú te vas a quedar hablando mierda porque tú eres... Lo que pasa... No, espérate, espérate. Ahí hay decenas de personas. Déjame terminar. Ahí hay decenas, miles de personas. ¿Verdad? Y veinte minutos ahí matándose. Dijeron ahí, ¿verdad? Estaban ahí en la actividad, que le entraron a un vaso a la policía de Lacrimoje. Dice el listín diario que fueron agredidos ahí los PLD en la Casa Nacional, incluyendo a sus reporteros. Dice esto también lo mismo. Pero aquí Maracayo, en su micrófono, en su cabecita, tiene una teoría que él se inventó. Que ese es más fidedigna, la de él. No, que ese fue el PDD que se lo inventó para buscar a hacerse víctima. Se lo inventó, no. No se lleven, no se lleven de las decenas de personas que estaban ahí afectadas por la bomba lacrimógena. No se lleven del listín diario, ni se lleven de sus reporteros que estaban ahí, que les rompieron la cámara a los agentes de la policía. Lo denunciaron ellos en el listín diario. Muy bien. No se lleven de los reporteros de acento que estaban ahí, no. No pasa. Llévense de este que está aquí hablando disparate en un micrófono. Lo que pasa es que todo el mundo sabe. Yo soy el productor del programa. Mira, todos sabemos que en ese tipo de eventos, de manifestaciones que tienen que ver con partidos políticos y cosas que están siendo sometidas por la justicia, todo ese tipo de cosas, siempre en esas manifestaciones hay gente que está contratada para el desmadre, para hacer lo mal hecho. Ya sea por parte de las autoridades, en este caso el gobierno del PRM o el PLD. Ven, si el PRM no hace esto, si vemos que la policía no agrede, nosotros mismos nos agredimos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para legitimar que estamos siendo atacados, que ahí están las pruebas de las bombas, que pegaron a nuestros compañeros, que sacaron los bates y nos dieron. Y eso es precisamente el show o el circo del que está hablando Maracayo. Sí, pero Mario no sabe eso. ¿Me entiendes? En ese sentido, yo no creo que Maracayo esté inventando solamente que fueron... ¿Cómo se llama la película? Mario muy ingenuo. Muy ingenuo, no, que es muy fácil, yo venía aquí. Usted ni sabía de eso, la nosotras trajimos nosotros aquí. Tú estabas ahora chateando, por ejemplo. No, no, no. Entonces, ahora viene y salta, y salta. No. No tengo que hacer un estudio. Aquí, no, no, nada. No, de nada, evidentemente nada. Lo único que tiene que hacer es coger un micrófono y decir, no, se ponen ellos mismos. Y salta la actitud de estos políticos de aquí. Y una teoría. Siempre hay gente de los dos bandos que tienen la instrucción de que si no se hace el desmadre... No jodan, porque tienen pruebas de verdad para meterlos presos, para que no los vayan a meter presos. O sea, que no los están metiendo presos porque quieren. Porque son, porque no sirven. No, no sirven, es decir, que es un circo, por Dios. Yo no estoy defendiendo al ministerio público, por Dios. Adelante. Pero aquí lo que importa ahora es estas, lo que yo dije la otra vez, las patadas de ahogado que están dando los peledeístas. Señores, no hay forma de justificar ni de tapar estos procesos de corrupción de los que están acusados estos ministros. No hay forma, peledeístas. O sea, no quieran tapar el sol con un dedo. Señor Danilo Medina, que fue usted a decir ahí a su comité central que están siendo atacados por la violencia en lugar de las urnas. Y toda esta carita a ustedes como de cójanme lástima. El abrazo más forzado que usted le dio a Margarita cuando lo fue a saludar. No hay forma de que usted pueda cubrir a esos achichincles que usted tenía para conseguir dinero para la campaña. No hay forma. No hay forma. Entonces, no confunda a la sociedad. Si este tipo de eventos como las bombas, como salirse usted del país y demás, va a hacer que la sociedad se olvide de eso, usted está muy equivocado. Eso es lo que está pasando. El PLD está trincherado. El PLD va a pelear. Para mí esto me parece muy lógico. Yo lo que digo es que, y creo que lo hemos manifestado aquí, quizás tú lo has dicho primero que yo, yo lo hago en un programa de radio, es que Danilo Medina debe encabezar esas protestas él personalmente. Si Danilo Medina hubiese ido ayer al Palacio de Justicia, ahí no se arma nada. Nada se arma ahí. Pero tú crees. Nadie se atreve a agredir a un presidente, a un expresidente de la República. Así, yendo a protestar. Y si lo agredieran, ahí pasa coño la historia, de una vez se jodió el PRM en 2024, te lo digo yo. El PLD tiene, lo entiendo, y tiene que pelear. Y esta no va a ser la única. Esta va a ser otra. Esto va a ser un capítulo más. Pero es una pelea ilegítima, güey. Y tonta. Y absurda. Independientemente. O sea, que Danilo iría a darse un tiro en el pie, según ustedes dos. Independientemente de, no, no, es cojones. Eso es cojones. Es lo que le ha faltado a Danilo, cojones. Porque ustedes están diciendo, oye lo que dice este, que le falta cojones a Danilo. Este no, este no. A usted yo le he dicho este. Ramón Alburquero. A usted mucho cuidado, a usted no te he dicho este. Ok, lo que dice Edi. Retiro este. Sí, retira este. Verdad, que mi cuerda es para acá. Yo retiro eso. Oye lo que dice Edi, que a Danilo le falta cojones. Cojones. Ya vemos tres contra uno, tiene que mandarte tres suaves. Bueno, le falta cojones. Yo me imagino que están cobrando en su gobierno. Oye lo que estoy diciendo. Ustedes dicen que le falta cojones. Un hombre que lo diagnosticaron de cáncer. Que en vez de estar tratando de decir que está sucediendo. No, no, no. Tiene el relato. No me vende ese relato. No me vende ese relato. No me vende ese relato. ¿Qué dijimos la otra vez? No me vende ese relato. Eso es para que me cojan lástima. Como el pueblo dominicano es tan, tan, tan... Pero ¿cuál lástima? Un salguita de Demi Banes al final. Pobrecito. No me lo traten mal a Danilo porque tiene cáncer. Pobrecito. No me lo traten mal. Dos o tres personas que sí lo quieren ver en la cárcel con todo y cáncer. ¿Pero quién le ha dicho eso? ¿Eh? Pero tú, no, no, tú. Tú estás diciendo que no, que es un hombre que tiene cáncer, cómo va a caminar. Yo acabo de decir, Danilo tiene cáncer y tú discursaste ahí cinco minutos interpretando lo que yo iba a decir. O sea, que me leíste el cerebro, supuestamente tú. Pero oye una cosa, pero oye una cosa. Porque así que ustedes debaten. Pero oye algo, pero oye algo. No obstante lo que he dicho y lo que pienso de Danilo y el PLD, lo que hicieron ayer en el Palacio de Ciudad Nueva, específicamente ahí, yo no hablo de la casa, lo de la casa es algo que yo no me lo termino de creer, pero lo que hicieron en el Palacio de Justicia, que eso sí está documentado y eso sí uno vio la agresión, está mal. Eso que hicieron los policías ahí fue un exceso y tirarles bombas lacrimógenas a ellos y independientemente de que estaban ahí, tú sabes, financiados por lo que sea, eso no importa. El derecho a la protesta hay que resguardarlo. Eso sí es verdad que yo no lo apoyo. Mario, ¿por qué Danilo no debió estar ahí encabezando esa protesta? ¿Cómo así yo no he hecho que lo debió estar ahí? ¿Cómo yo dije eso? No, me dijiste que se iba a dar, darse un tiro en el pie. No, no. Yo dije, según ustedes, es que ustedes se canta en ello, no, oye lo que pasa. Ustedes dicen, ustedes dicen, ustedes dicen que eso fue un invento del PLD, ¿verdad? Y que Danilo debió estar ahí, porque si él está ahí y no pasa, dijo él. El líder, el líder. Exactamente. El líder. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora, según ustedes, lo que pasa es, si Danilo hubiese ido allá y pasa y tiran la bomba lacrimógena, ustedes como quieren van a decir aquí, Danilo fue allá y mandó a que tiran dos bombas lacrimógenas para que le cogieran pena. Porque eso es lo que ustedes han dicho hasta ahora. Ustedes están poniendo esa teoría de que él debió ir porque él no ha ido. Pero, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? Que Danilo dijo que tenía cáncer para que le cogieran pena. Ustedes. Su análisis imparcial de ustedes, ¿verdad? Ustedes están objetivos. Ustedes dijeron, no, esas bombas que dice todo el mundo, incluyendo la prensa nacional, que le tiraron al PLD en su casa nacional, que eso se lo inventaron ellos. Ustedes todos dedujeron eso aquí en 15 segundos de su cerebro al micrófono. Ustedes, ¿verdad? Y hay un debate nacional en la opinión pública porque hay una línea editorial que ha querido poner gente del oficialismo diciendo que la policía no tiró, que eso no es verdad. Pero ya el Distintiario documentó y dijo, es verdad, no tiraron. Nosotros íbamos ahí. Y nos agredieron también y nos rompieron las cámaras. ¿Qué fue lo que rompieron? Las cámaras que graban precisamente eso que tú dices. Alistintiario no fue un PLD. ¿Por qué? Porque si digo a ti, lo denunció el diputado tal, tú vas a decir, no, estos son pagos financiados por ellos que están haciendo eso. Ahora, al Distintiario, ¿tú crees que lo financian? ¿Que lo paga el PLD para que dijera eso? Es la pregunta que tú estás diciendo. Pero tampoco te mereces creer. No, está plegando. Lo que yo siempre he dicho, todo medio de comunicación está plegado al oficialismo. Ahora le toca al PRM y de los abusos que hizo el PLD cuando fueron a protestar frente al Congreso, lo de la fuerza del pueblo y todos esos abusos que se cometieron. Le dieron bomba lacrimógena para el caballo mayor de Don Iventura y todo eso. Pero limitémonos a la pregunta y al contenedor. Al abuso. El Listín Diario dice que sí, que agredieron a la Casa Nacional del PLD y que inclusive lo agredieron a ellos y le rompieron un ledeo a la Cámara. Denunció el Listín Diario de eso. Entonces, eso también es mentira, se lo inventó el PLD. Esas son pruebas que hay que ver, ¿verdad? O sea, hay que verlo. ¿Usted lo vio? No, yo no he visto el video. Mientras tanto, señores, ustedes hagan el debate por aquí, comenten. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, el señor Fernando González y Edwin Cruz. Compartan, denle like y campanita y todo eso.